Buenas noches a todos, soy Joelle Calabres. Estoy aquí todos los lunes a las 8 de la noche, tiempo del este. He venido haciendo esto por más o menos 8 o 9 meses, de manera consistente. Aunque tuvimos problemas en donde vivíamos porque no podíamos obtener una señal suficientemente buena. Entonces paramos hasta que pudimos resolver el asunto. Y desde que empezamos nuevamente he estado aquí cada lunes a las 8 de la noche, hora del este. Y me gustaría seguir haciendo esto por mucho tiempo. Quiero que terminemos mi materia médica. Me gustaría que la estudiáramos juntos y esta es mi materia médica. Aquí está. No es la única materia médica en el mundo. Existen muchas materias médicas. La mía es muy sencilla. No está diseñada para ser muy profunda. Puedes obtener materias médicas que son muy complejas. Y te las he mostrado anteriormente. Tienen muchas páginas y estas también son muy buenas. Pero algunas veces necesitamos algo realmente sencillo, más resumido y rápido. Pero hay otras que son mucho más complejas. Entonces una de las cosas de las que quiero hablar hoy tiene que ver con la repetición de las medicinas homeopáticas. Sé que muchas personas tienen dificultades con este tema. Entonces hablemos de eso primero y luego hablaremos de mi materia médica. Y vamos a separar. Vamos a tener dos segmentos de cómo vamos a hacer esto. Cuando se refiere a una condición aguda, generalmente hablando, repetimos más frecuentemente. No siempre, pero generalmente hablando es más frecuentemente. Cuando es una condición crónica, generalmente vamos a estar usando algo un poco menos frecuentemente. Tal vez una vez al día, dos veces al día, día de por medio, cada tercer día, una vez a la semana. No vamos a hablar de condiciones crónicas esta noche porque es un tema muy complejo. Y por eso siempre digo que trato de darles la mayor cantidad de información posible en estos Facebook en vivo y en mi podcast y en mi blog de manera absolutamente gratuita. Pero en el momento en que se convierte en algo más complejo, es donde realmente tenemos que estar profundizando, estudiando en una clase. Entonces hablemos de las condiciones agudas. He hablado de esto anteriormente, hace más o menos unos 6 o 7 meses, estaba nadando en nuestra piscina en la Florida y mis ojos comenzaron a inflamarse. Se inflamaron demasiado. Se habían bastante, bastante seos, la verdad. Mucha, mucha picazón y comenzó en el lado izquierdo. Y cuando esto sucedió, seguí nadando en la piscina consistentemente, 45 minutos al día. No iba a perder ni un día, a pesar del hecho que mis ojos estaban empeorando. Estaban inflamados, con mucha picazón, especialmente el ojo izquierdo. Y seguí nadando. Realmente no quería dejar de nadar. Quería continuar nadando. Y alguien dijo, simplemente no pongas los ojos en el agua. Pero no los estaba poniendo en el agua. Esta fue una reacción de los ojos a pesar del hecho que el agua no estaba entrando en mis ojos. Y tengo la certeza que fue el cloro o algo más asociado con los clínicos de limpieza de la piscina. Y después de esto desapareció. Traté con la homeopatía y funcionó maravillosamente. Luego tuve la misma irritación en mi cuello. Esto comenzó de nuevo un día, sin ninguna razón aparente. Y realmente no trato de averiguarlo demasiado, ¿sabe? Bueno, si es obvio, está bien, lo acepto. Por ejemplo, si comí algo, aunque ya no tengo intolerancias alimentarias, porque digamos que fue hace 30 años cuando tenía esta clase de padecimientos, podía notar a menudo que si comía algo que no debía, me sucedía esto. Pero evito el pensar demasiado en eso porque nos puede conducir a madrigueras de conejo y hace que nos pongamos neuróticos. Entonces, eso es lo que es. Ya casi no se puede ver porque me deshice de ello. Ya casi no queda nada. Se ve un poquito más arrogado en este lado. Subía hasta aquí y cruzó todo esto. Me despertaba en la noche con una tremenda picazón. Era algo enloquecedor. Me duró como tres o cuatro días hasta que dije, es mejor que haga algo al respecto. Generalmente, no me apresuro a tratar las cosas. Ahora, estoy considerando esto una condición aguda. A pesar del hecho, para ser realmente honesta, en otro nivel sí representa algo un poco más crónico porque cuando era niña tuve eczema. Y ahora esa es la segunda vez que tengo esto en varios meses. Entonces, puede ser algo crónico que está surgiendo. Pero, sin embargo, ahora vamos a contarlo como una condición aguda. Usé Antimonium Cruz 200 y Arsénico Album 200. Es un protocolo Banergy. Generalmente hablando, lo usamos dos veces al día para brotes y erupciones con picazón. Pero también usé Cofea 200. Café homeopático. Cofea 200. Porque la picazón era particularmente enloquecedora por la noche. Y me despertaba en la mitad de la noche. Me despertaba rascándome. Asombrosamente no me hice daño porque la picazón era terrible. Y trataba de rascarme con las sábanas. Pero no era suficiente. Tenía que usar mis uñas. De hecho, de solo pensarlo, fue tan terrible que no quiero ni pensarlo. Fue muy incómodo. Y recuerdo cómo fue cuando era niña. Siempre me estaba rascando. Entre paréntesis, recuerdo que la gente decía, no te rasques. Y yo decía, ajá, no te rasques. Sí. Es como cuando le dices a una mujer en trabajo de parto, no pujes. Seguro. No pujes. ¡Qué locura! Todas las fuerzas de la naturaleza. Lo que las mujeres han hecho por milenios. Y alguien dice, no pujes. Es una locura. Está completamente ilógico. Sinceramente. No pujes. ¡Qué locura! De todas maneras, esa picazón enloquecedora. Especialmente si te despiertan en la noche. No tiene que despertarte. Pero cofea cruda es maravillosa para esa picazón. Y siempre me estoy saliendo del tema. Aquí, como siempre, lo hago. Pero solo quería contarles porque está fresco en mi mente. Y quiero compartir para que todos puedan aprender. También aprendan de mi sufrimiento. Yo aprendo el sufrimiento de ustedes. ¿Por qué no ustedes aprender del mío? También debería decir que mucha gente me dice, tú no te enfermas. Eres homeópata. ¡Oh! ¿Están bromeando? No, no, no. ¿Me enfermo? Claro que sí. Y mi familia se enferma. Estamos en este mundo igual que todo el mundo. Solo que más a menudo sé qué hacer. No siempre, pero generalmente lo sé. Les estoy diciendo esto porque cuando tuve mucha picazón tomé cofea. Generalmente hablando de la manera como los bares y la usan. De la manera como yo aprendí de ellos es en la potencia 200C dos veces al día. Y particularmente en la noche antes de irme a dormir. Pero la picazón era tan terrible que no podía resistir. Tomé una dosis extra a la madrugada cuando la picazón me despertaba. Y durante el día tomé Arsenicum Almond y Antimonium Crude. Y estos se usan dos veces al día. Porque la picazón fue tan horrible durante esos días que yo tomé la medicina tres veces al día. Ahora, la razón por la que tomé la medicina tres veces al día y no seis veces al día. Es porque tres veces al día me ayudó, me calmó, me calmó. Entonces siempre buscamos ese punto de equilibrio. ¿En qué momento podemos decir tomé la medicina y está actuando? ¡Ah! Ya no estoy pensando en eso. Ya puedo concentrarme en mis deberes del día. Pero cuando sientes que estás regresando nuevamente, comienzas a tomar la medicina y ahora estás mirando. ¿Cuánto hace que fue eso? ¿Fue hace dos días? Poco probable. En mi caso fue como después de ocho o diez horas. Después necesitaba tomarla nuevamente. Una vez que tenía que tomarla cada ocho horas, después de la última dosis y de nuevo, resolvió la picazón. Y por cierto, la piel estaba muy inflamada, como con escamas. Ya casi que se empezaba a cuartear y también tenía pústulas de comezón. Y cuando vi que ya habían pasado ocho horas, ahora eso establece mi estándar o mi patrón. Entonces, ahora sé aproximadamente cada ocho horas necesito antimonium crude y arsénico. Y necesitaba cofea tres veces al día en la mañana antes de ir a dormir y tenía la otra dosis en mi mesa de noche en la eventualidad que me despertara a la madrugada y tuviera que tomarla. Lo que me sucedió varias noches seguidas, en este caso que les estoy contando. Entonces la gente dice, ¿cómo se sabe cada cuánto se toma la medicina? Tal vez no es cada ocho horas. De repente solo, digamos, estoy tratando de pensar en otro ejemplo, alguien está vomitando incesantemente. Entonces, no administrarás la medicina. Digamos que es Veratrum Album o Ipecac o Arsenicum Album o Musbomeca. Cualquiera que escoja de ellas puede ser usado para el vómito. De hecho, mi favorito es Veratrum Album. Encuentro que para mí es el mejor, el que me funciona mejor. Pero si alguien está vomitando incesantemente, no vas a esperar y a decir, vamos a ver cuánto podemos espaciar la medicina. No, yo la administraría más a menudo. Incluso yo la administraría una hora después de la primera dosis. Si no ves un cambio, administra la segunda dosis. Sigue sin ver el cambio alguno. Ahora después administra otra dosis. Y ahora vas a esperar por aproximadamente cuatro dosis donde puedes empezar a ver si esta medicina está actuando o no. Cuando ves que está actuando, entonces miras tu reloj y tendrás una mejor idea. Esta es la manera como usas la medicina para una condición aguda. Tengo una amiga y hace muchos años atendía su alumbramiento en su casa. Ese bebé ahora mide seis pies de altura y es muy guapo. Pero atendía su alumbramiento como homeópata, no como partera. Había una partera allí. Y creo que he hablado de este alumbramiento muchas veces porque en mi opinión eso fue muy significante. Creo que ella ya había dado a luz dos o tres veces y en cada alumbramiento había sufrido de una hemorragia bastante fuerte, bastante significativa. Durante el alumbramiento anterior tuvo que ser llevada de emergencia al hospital y pudo haber perdido su vida. Ese alumbramiento también fue en casa. Ella fue a tiempo al hospital. Yo no participé en ese alumbramiento, pero participé en el siguiente y había preocupación con respecto a una hemorragia. Entonces cuando ella dio a luz yo estaba preparada. Ahí estaba yo para ayudarle. Y para ella la medicina fue pulsatilla. Ahora no considero necesariamente pulsatilla como una medicina para la hemorragia, pero fue una gran medicina para ella durante todo su embarazo como generalmente es. Pulsatilla es una gran medicina durante el embarazo. Por aquellos días yo practicaba la homeopatía clásica, entonces siempre estaba buscando el aspecto psicológico de la persona. Y esta persona difícilmente era pulsatilla, pero por el hecho de que cuando estaba embarazada actuaba de manera muy pulsatilla. Y si algunos de ustedes han estudiado homeopatía clásica saben que lo que esto significa es que ellos son amables, dulces, un poquito necesitados, pero necesitados de una manera coqueta y encantadora. Y en general esa no era su tendencia. Pero durante este embarazo ella se volvió así. Fue un interesante cambio en el comportamiento que pudimos contemplar. De todas maneras, cuando ella dio a luz, la placenta aún no había salido. El bebé ya nacido y ella comenzó a sangrar. No solo un poco, estaba sangrando bastante. Entonces le di pulsatilla inmediatamente y no recuerdo exactamente porque fue hace mucho tiempo, 25, 26 años, y también en el momento no estaba pensando de esa manera. Solo quieres cuidar a tu amiga. Y ella comenzó a sangrar bastante. Y yo le di pulsatilla. Y si no me falta la memoria, creo que como a los 30 segundos, creo que fue así, porque fue hace mucho tiempo, el sangrado cesó. Creo que eso fue así. Quiero decir que el sangrado realmente cesó, se detuvo. De un chorro constante, se detuvo completamente. El sangrado paró, se detuvo completamente. Luego, como unos 20 minutos después, si mal no recuerdo, la placenta salió y ella comenzó a sangrar nuevamente. Le di otra dosis de pulsatilla. Bueno, ahora, creo que si recuerdo correctamente, entre estos dos episodios le había administrado dos dosis porque queríamos asegurarnos. Sabíamos que pulsatilla era la medicina correcta. ¿Cómo lo supimos? Porque actuó. Porque el sangrado se detuvo entonces y la usé varias veces. Diría que la usé cada 15 minutos. Y una vez que el sangrado comenzó nuevamente, después que la placenta salió, la usé nuevamente. Y la usamos dos o tres veces más después de esto, por un periodo de dos horas. Y eso fue todo. Ahora, cuando finalmente salí de su casa, muchas horas después, por supuesto, ella tenía la pulsatilla a la mano. En caso de que el sangrado se presentara otra vez, ella necesitaría nuevamente la medicina. Y dependiendo cuán severa es la condición, una condición severa se encuentra con una frecuencia más intensa de la medicina. Por cierto, fue pulsatilla a 200, en caso de que alguien esté interesado en saber. Entonces, cuando es una condición más severa, vas a administrar la medicina más frecuentemente. También estoy pensando en mi padre, quien tuvo lo que creemos que fue un derrame, un ataque cardíaco hace varios años, y le administré a Conitum 200, voy a decir, cada cinco minutos o algo así, porque fue severo. Queríamos que la medicina actuara, que fuera efectiva. Entonces, lo hicimos más frecuentemente. No nos preocupamos por una patogenesia o pruvia. No nos preocupamos por eso, particularmente en una condición aguda y particularmente cuando hay drama en aquella condición aguda. Entonces, no nos preocupamos por eso. Yo diría que el potencial de un ataque cardíaco, un derrame, es dramático. El potencial de una hemorragia es dramático. Un vómito incesante sigue siendo, bastante dramático. Puede ser peligroso en algunas personas. Dramático. Vas a querer usar las medicinas frecuentemente. Entonces, cuando la condición disminuye, se detiene. Sigues preparada con la medicina en la mano y lista para usar la potencia a cualquier momento. Y de hecho, puedes administrar otra dosis o dos después de esto, solo para asegurarte que las cosas sean calmar, que todo está bajo control. Ahora, con una condición crónica, no vamos a hacer esto con un protocolo para condiciones crónicas, pero vamos a hacerlo con las condiciones agudas. Estoy tratando de pensar en algo más. Un dolor de cabeza. Por cierto, estamos trabajando en el desarrollo de un curso sobre el dolor. Va a ser un curso a profundidad. Y estoy segura que les encantará. Si están interesados en mis cursos, van a incluir dolores de cabeza, etc. Pero, dolores de cabeza, migrañas, no esperes tres horas para administrar la segunda dosis. No, 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 no. Cada 15 minutos, si es lo suficientemente severo como para hacerlo. Si es solo un pequeño dolor de cabeza, es diferente. Entonces, puedes esperar una o dos horas antes de administrar la segunda dosis. Pero cuando es extremo, tomas medidas extremas frecuentemente. Y recuerda, esta energía se encuentra con esta otra energía para que puedas deshacerlo y eliminarlo. Es una buena imagen. Así podrás recordar cómo emplear esto. Así que, las migrañas son algo para lo que querrás usar la medicina más frecuentemente. Cólicos menstruales, si son muy severos, no esperes horas para administrar la próxima dosis. O dos veces al día. Por supuesto que no. Vas a usar la medicina cada 15 minutos si es realmente severo. Puedes usar MACFOS, pones la medicina en agua caliente y lo bebes a sorbos. Un sorbo cada, diría yo, más o menos 30 segundos. Tomas un sorbo. Entonces, sé que quieres saber más sobre el tema y no quiero profundizar al respecto porque ni siquiera he empezado con el remedio de hoy. Pero he escrito extensivamente la mayoría de estos temas en mi blog. Así que pueden buscarlos y los encontrarán. Entonces, hoy vamos a hablar de calcarea sulfúrica para abreviar conocida como cal-sulf. Calcarea C-A-L-C-A-R-E-A Sulfúrica S-U-L-P-H-U-R-I-C-A o calc-sulf. Es una sal celular. Amigos, es una de las, de una categoría de 12 medicinas homeopáticas. Son solo una subcategoría de la homeopatía. En muchas maneras, estas no son muy diferentes de las otras medicinas homeopáticas. Pero nos gusta categorizarlas en lo posible porque tenemos muchas medicinas homeopáticas. Algunos dicen que existen 6.000, otros dicen que es un poco menos, otros dicen que existen muchas más. Digamos que son 6.000, que existen 6.000 medicinas homeopáticas disponibles en el mercado. Nos gusta tener la posibilidad de categorizarlas para hacer más fácil su aprendizaje y para saber cómo utilizarlas. Entonces, es sulfato de calcio, yeso blanco. Eso es todo. La nota clave son las secreciones, tos y ulceraciones. Pero, mi uso favorito de esta medicina es para las infecciones de los huesos. Y sé que la gente piensa, infecciones de los huesos. ¿Qué tiene? ¿Quién tiene infección de huesos? No es algo que habíamos muy seguido. Eso es lo que la gente piensa. Pero, tengo que decirles que en mi práctica y enseño esto en mi curso dental, que también está para salir y que probablemente sea una adición al curso sobre el dolor, yo veo muchos problemas con personas que sufren de cavitaciones dentales. Yo siempre veo los rayos X porque me interesa mucho y refiero a las personas a un dentista biológico para que les hagan acertadamente unos rayos X y obtengan una ecografía. Y encuentro que estas cavitaciones son demasiado generalizadas. y la verdad que no quiero profundizar mucho, pero quiero motivarlos a que averigüen sobre el tema de las cavitaciones dentales. Son mucho más comunes de lo que nos han hecho CREE o más comunes de lo que nos imaginamos. Entonces, me gusta esta medicina CalSolv y me gusta en 3X. Sí, creo que es 3X. Si estoy equivocada lo corregiremos esta misma noche, pero estoy casi segura que es 3X. y se usa 2 veces al día para las infecciones de los huesos, como en el caso de las cavitaciones dentales. Esta medicina no es la única, hay otras, y no es siquiera mi medicina primordial para las cavitaciones dentales, osteomyitis o infecciones del hueso, pero es una que podemos usar que está en nuestro arsenal. También me gusta para el resfriado recurrente o incesante para la persona que se resfría una y otra vez o tiene un resfriado muy duradero. Muchas veces les digo a las personas si es un resfriado y he hablado de esto en mi blog, me gusta usar Sulfur. Sulfur 30 es muy bueno para un resfriado que persiste. Y no piensen ni por un momento que un resfriado duradero es de una semana, porque eso es generalmente lo que dura un resfriado, de 7 a 10 días. Pero si un resfriado perdura por 2, 3, 4 semanas entonces sabemos que va a ser Sulfur 30 o la otra posibilidad es esta, calcarea sulfúrica. Interesantemente la razón por la que creo que es uno de estos dos remedios es porque están cercanamente relacionados estas dos medicinas con el Sulfur. La usamos de la misma manera en la potencia 6 o 3. Se consigue más fácilmente la potencia 6 en los Estados Unidos, 6 o 3 está bien y la usaríamos yo diría dos veces al día. También se usa para condiciones de mucosa persistente, especialmente cuando las condiciones de la mucosa están relacionadas con un resfriado o con una clase de infección. Veamos que tenemos más aquí. También previene la formación de pus o irritación del moco. Estoy leyendo directamente de mi materia médica. Por esta razón se puede usar para la osteomegitis, inflamación del hueso, médula ósea, generalmente como resultado una infección, infecciones dentales cerca o sobre el hueso. También me gusta como remedio para las secreciones que tienen una secreción amarilla. Entonces, si hay una infección con una secreción amarilla o si el acné claramente tiene una secreción amarilla, eso es lo que quisiéramos considerar. Ahora, si la mucosa que tosemos con ese resfriado es amarilla, entonces la medicina es una muy buena posibilidad. La conjuntivitis, infección de los ojos, si tiene secreción amarilla alrededor de los ojos, esta es la medicina en la que pensamos. Uno de mis hijos tuvo conjuntivitis cuando tenía como un año. Sí, de hecho fue para su primer cumpleaños y yo apenas comenzaba a aprender la homeopatía y no recuerdo si usé o no calzol. No creo que sabía lo suficiente para hacerlo realmente. Pero eso hubiera sido el momento perfecto para usarlo con la conjuntivitis. No uses la medicina dos veces al día. Si es una conjuntivitis realmente severa y los ojos están inflamados, están supurando y el niño tiene un poco de fiebre y tiene una secreción y también hay enrojecimiento o dolor, etcétera, no solo usarías calzol, ciertamente, si la usarías frecuentemente, yo diría cada tres o cuatro horas para algo así. También considerarías algo como veladona y otras y nuevamente lo digo escrito sobre esto en mi blog. Sé que estoy cubriendo muchas ideas aquí hoy pero de vez en cuando me gusta hacerlo. Calzol, cada pocas horas cuando es un estado agudo y yo diría tres veces al día durante meses cuando se produce el malestar a un nivel más crónico. Un nivel crónico puede ser tal vez una infección del hueso, osteomegitis o algo así. También la piel de la persona que necesita calzol es pálida y lo que quiero decir con eso es casi como si hubiera perdido el flujo sanguíneo y como lo describí en mi libro lucen como un alabastro. Esa es otra indicación. Ahora, no le vas a dar esto a alguien solo porque su piel es blanca. no le vas a dar esto a alguien porque tiene test clara. No le vas a dar esto a alguien que tiene un barro o un grano o acné que es un poco amarillo. Pero, si hay bastante acné y otras cosas más, por supuesto, esta es tu oportunidad de aprovechar esta maravillosa medicina. Muy bien, hola Kate, gusto de verte. Kate dice que está de acuerdo conmigo sobre el no rascarse cuando alguien te dice. Cierto, puede ser absolutamente enloquecedor. Veamos si tenemos otras preguntas para responder aquí rápidamente. Alguien pregunta si la pulsatilla fue en 200. Sí, así es. Alguien dice que espera con ansias el curso sobre el dolor. Yo también difícilmente puedo esperar. Va a ser un curso muy profundo, nos va a tomar mucho tiempo para desarrollarlo porque no quiero pasar nada por alto. Nos gustaría solicitar su colaboración en esto. ¿Qué clase de dolor? Bueno, sabemos qué clase de dolor sufren la mayoría de las personas, pero quiero asegurarme de cubrir todo lo que más podamos, así que les dejamos la inquietud y cuando tengan una idea, por favor, contáctenos ahora mismo si tienen una idea, déjenmelo saber, escríbanos al correo electrónico info arroba joelcalabres punto com y compartan qué clase de dolor de ciertas condiciones o tipos. Porque vamos a cubrir ambos. No solo el dolor de la artritis, por ejemplo, o el dolor por una lesión a la cabeza, pero dolor que es de un origen desconocido. Pero es por decirlo punzante o ardiente o con una presión o punzante, etc. Entonces, también vamos a hablar de eso. Muy bien, vamos a ver. Hola desde Mississippi. Hola desde California también. ¿Alguien dice si esto puede ayudar para la conjuntivitis y el ojo rosado? Sí. ¿Alguien pregunta si un brote de una crónica inactiva o adormecida es tratado como una aguda? Sí, esa es una muy buena pregunta. Eso fue lo que sucedió con mi brote. Eso sucedió hace como seis meses atrás, pero antes de eso, la última vez fue en 1965. Entonces, de una manera es crónico y si esto vuelve a suceder, no voy a ignorarlo y lo trataría simplemente como una condición vieja de la piel y también como un tipo de alergia vieja. Más o menos así sería. Y puede ser que la trate de una manera diferente, pero por otra parte, incluso tratando algo como una condición aguda no es suprimirla. Sé que algunas personas piensan eso. Absolutamente no es suprimirla. Algunas personas piensan que si tratas algo miopáticamente con este método de repetir la medicina y otra vez puedes suprimir la condición. No sé de dónde saca la gente estas ideas. Es absolutamente falso. No creo que es de Hahnemann. He leído todos sus aforismos una y otra vez. Esto no va a suprimir. Si está actuando, si no está actuando, no está haciendo lo que quieres que haga y tú insistes en tomarla muy bien, te concedo que puedas suprimir, pero si está funcionando ¿por qué va a tener un efecto opresivo, opresor? Son dos acciones completamente diferentes. Entonces querrás usar algo que esté funcionando y siempre tienes que observar lo que esté haciendo. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo saber que una medicina está funcionando porque parece algo obvio, pero de hecho de alguna manera tiene diferentes matices. Entonces hablaremos de esto la próxima vez. Muy bien, alguien dice dolor de la asiática. Seguro que sí, ese dolor es muy fuerte. Dolor de cabeza en los niños debido a la fiebre y a la gripe. Sí, hablaremos de todo esto. Dolores de cabeza por el estrés, dolores de la vesícula. Ahora, el dolor de la vesícula está cubierto muy exhaustivamente en mi curso Intestino Bueno Intestino Malo. Yo motivaría a alguien que sufre de dolor en la vesícula a no pensar en esto únicamente como dolor, sino que la vesícula está pidiendo ayuda a gritos. Entonces nos metió a conseguir algo que realmente desarraiga el problema. Muy bien, creo que lo hicimos, creo que lo hemos cubierto todo por hoy. La próxima semana hablaremos un poco más sobre filosofía e iremos a la siguiente medicina en mi materia médica. Entre tanto, les deseo una buena noche a todos. Maravilloso verlos a todos. Dios los bendiga. Adiós.